Toda mi raza de Chihuahua Llegó el momento de decir Amargo a todos Amargo a todos Amargo a todos Amargo a todos se les ha echado siendo un rato Muchísimas gracias, quiero agradecer a toda la gente, a toda la raza biker que está aquí de Juárez, de Durango, de todos lados de Monterrey aquí al gobierno de Chihuahua a todos los bikers, porque hicieron una gran labor para hacer este evento tan grande, tan chingón aquí en Chihuahua a todas las bandas aprovecho para decirles que el 31 de agosto van a estar mis carlanitos de los seis pistos van a estar en Bolívar acá, amigos el 31 de agosto y por supuesto, lo más importante todos ustedes, muchísimas gracias, gracias a todos los que son se les dañemos y no se les dañemos nos vemos ¡Una más! ¡Termina nuestro amor! 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 ¡A la mano, crec... ¡Suscríbete al canal!